Antes muerta, qué sencilla. ¡Pancha Berino! La desafié de nuevo. Pero tengo una sorpresa para ustedes. ¿Quién será su contrincante antes muerta? Qué sencilla. A ver... Antes muerta, qué sencilla. Te tocó de nuevo, ¿eh? ¿De nuevo? Sí, te tocó. Ay, no. Tengo un palo, otro para ti. Pero tengo desafío. Mira, te voy a dar 30 mil pesos. Pero la tenía, tiene que ser total de jeans. Ay, me encantan los jeans. Entera de jeans. Pero 30 lucas, muy poco. No, no hay loca, ¿no? Porque 50 lucas era para la fiesta. Bueno, ya. Ya, entera de jeans por 30 mil pesos. Ya. ¿Quieres conocer tu contrincante? Sí, quiero saber. No, no te la voy a decir. No, por favor, dime. Necesito estar preparada. No, soy mala, soy pesada. La vas a conocer en patronato. ¿Te fuiste para patronato? Oye, pero sí tengo un montón de cosas que hacer. Pero tonka. Ay, qué lata. Oye, esta cuestión que no me digan las cosas como son, uno no necesita estar preparada. Yo también tengo cosas que hacer. No puedo estar toda la tarde traqueteando por patronato. Yo tengo tres niños. Tengo que ir a buscar. Tengo que hacer tarea. Después tengo que llegar. Cocinar la comida. Oye, aunque no crean, a mi niño le gusta comer de mi mano, de mi comida. Hay que irse chiquilla. Esperando a la Panchita Medino que venga para el desafío. Oye, ¿cómo será la Panchita Medino? ¡Pocho ratos! Me da lo mismo la persona que sea. Porque yo ya he ganado antes, la he hecho muchas veces, esta sección. Y bueno, yo igual, aunque me dense esta lucas, aunque usted no crea, yo cuando estudié a teatro me compraba todo en patronato. Y con mucho menos presupuesto, así que estoy segura, me va a ir bien. Lo que yo no entiendo, cámara, es que ¿por qué no dicen que me...? La Adriana Barriento. ¡Ah, no! ¿A quién se le ocurrió? ¿Al Comité Creativo Hugo Valencia? ¡Pabre! Yesita, convíame mi plata, pues yo voy a saludar a la Adriana y me voy a poner a trabajar al pico. ¡No! ¡Ay, cómo estás, Pecheo! ¡Muy bonita! Ya, mi Leona, yo me voy a poner a trabajar y te digo que soy muy rápida. Amiga, yo sé que tú estás acostumbrada a Miami, en Nueva York, pero yo estudiaba dos cuadras acá, así que este barrio me lo conozco como la palma de mi mano. ¡Chao! Vamos a certificar que tengo 30 lucas para comprar. Ahora, lo que no me aclararon es que sí existía la posibilidad de todo lo que es el canje por la buena onda, porque con el cariño del público no igual compra. Ando buscando jeans, ¿qué tiene lindo en propuesta de jeans? Tiro medio, tiro alto. Eh, sencillo. ¿Recto? ¡Recto! ¿Sabes qué? Quiero elegir recto. Pobre, ahí está la Adriana. Y mire, se viene a meter a la misma tienda mía. ¡Pancha, por qué? Si a mí me gustó eso. ¡Pero, Pancha! Y justo llegaste para acá. ¡Ay, no fue una casualidad! ¡Me cargan que me copien, me cargan, ya! ¿Sabes qué? La dejo con la Adriana. ¡No! ¡Cámara, escapé, voló esta gana! ¡La tortura, la tortura! ¡Aquí voy! Como alma, ya es tuyo, voy, Pancha. ¡Te sigo, amiguita, espérame! ¡No seas mala, no me abandones! ¡Ya sabe que no estoy acostumbrada a comprar! ¡Apúrate, tenemos que escapar, no que no venga esta vida! ¡Hola! ¡Ya eché al enemigo! De eso será toda una estrategia. Va a llegar al estudio tan solo con un cintillo en la cabeza. En una de esas de la Pancha nos sorprende, pero no sé. Esos de perlita quiero, que están full de moa. Y para arriba, aquí tiene lindo. Me gusta este con perlita y este también me lo voy a probar. ¡Hermosa! Esa camisa, me gustaría usarla. ¡Ay, qué preciosa! Mira, no te creo, qué lindo. Oye, estas chaquetas sí están full de moa. Ya, ¿les gusta este? ¿Qué opina cámara este? A ver, a mí me gustó la blusa. Ahora la combinación de la blusa con la jardinera. ¿Qué tal esto? Es que está full de moa, me gusta. Mmm, parece que no sé. Ay, estoy un poco complicada. Ya empezaron los problemas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me pruebo la jardinera? Chiquillos, me fue regio, me dio un precio del por mayor, así que tengo más platitas para seguir comprando. Adriana, te voy a ganar. 15 minutos. Bueno, si me sobra, les invito algo para comer, ¿ya? Buenas. ¿Cómo vamos de tiempo, Jessy? Vamos súper bien, pancha. Nos quedan todavía 40 minutos. Ay, ya qué bueno, amiga, qué bueno. Aquí sí, pues chiquillos, el mejor lugar. De hecho, vamos a ir al fondo. Aquí me voy a comprar la tenia. ¡Ja! Y modelando la linda. Hola. Hola, mi niño. ¿Qué tiene bonito? Buenas tardes. Buenas tardes, quiero una bonita polera de jeans. Esta es mi zona, chiquillos. Y aquí hay una tienda que se llama Dirty Jeans. Va a estar difícil, chiquillos. Si con 30 lucas no es un gran presupuesto, la verdad es que es difícil. ¿Sabes qué me gustó? Este vestido. Este vestido me hallo. Para el verano, rico. Allá está. Miren qué vestido más lindo el que hay ahí. Ahora me voy a probar. ¿Tiene alguna polerita bonita? ¿Qué opinan? Igual linda esta polera. Esa polera. Linda, linda, linda su pollerita. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. En la vida hay que tomar un camino. Ya, y tener el vestido de jeans. Los jeans perlita y está tenida. Yo quiero saber, cámara, cuál les gusta más. Es igual, está bonita, ¿no? Ya linda. Pero no te voy a llevar todo, vos pánche, nos faltan los zapatos todavía. No te creo de nuevo. Es que es obvio. Señora Alicia no, te lo prohíbo. O la diario o yo. Es obvio, es obvio. Yo soy la modelo de la tienda. Eras. Oh, cierto. Eras. Exierna, porque ya no pasó. Ya no pasó. Menos mal. Se salvó del infierno, señora. Tengo esta, esta tenida. Pero tiene que ser todo jeans y se petó de tela. No, ese es el vestido que me voy a poner yo. Con la suerte, perdiste, se me lo llevó, señora Adriana. Me está jodiendo, se va a llevar. Sí, me lo llevo. Toma, si quieren traer colante aquí. ¡Oh! Ya, señora Alicia, un placer hacer negocios con usted. Esta vez. ¡Chao, amiga! Te encontraste dos veces con la Adriana. No, es que la Adriana se pasa, anda siguiendo los pasos, pero pa, madre. ¡Ay, Reggio, feliz, feliz! ¿Qué les parece? Está súper bien y con eso. Ya, me gusta mi tenida. ¡Me gusta! Y me quiero probar también la limitar que está ahí arriba. Esta es la segunda opción de chaqueta. Ahí está. No, parece que me gustó más la anterior. Me gustó la ropa, preciosa. ¿Qué me gusta el precio? El precio de esta, 18. Y el churcito, 5 lucas. Por lo menos que me quiero unas 10, 15 lucas con otro zapato. 5, 30, por supuesto. Ahí hay zapatos. Porque donde pongo el ojo, pongo la bala. ¡Mira qué linda esta zapatilla! ¿Le ganaré a la bancha con esto? Está bonito. ¿Le ganaré con esto? Igual creo, chiquillo. ¡Miren! ¡Ese vestido! ¡Uy, esa, esa, eso, esto! ¡Esto quiero! Pero ¿verdad es de Yeez, falsita? ¿verdad es de Yeez? Ah, ¿tiene que ser de Yeez? No. ¡Ay, qué lindo el vestido! ¡Ay, chiquillos, qué indecisión! ¡Chin, chin, chiquillos! Odio que este desafío lo gano yo. ¿Estoy feliz? ¡Mira, mira! Yo me consigo este zapato, Adriana. ¡Fregaste, fregaste! Porque estoy lista. Ahora tenemos unos piscitos y más para poder ir a comprar unos zapatos taquilla, taquilla, chiquillos. Voy a quedar pero guatudín, guatudón. Entonces, deme este y este. Y uno de estos. ¿De finca? Ya, chiquillos, tengo dos alternativas. ¿Qué opinas, cámara? ¿La zapatilla? ¿O las chalas? No, pero es que, amiga, mira qué cosa más linda. Y ya te quedan 10 minutos. No, pero ¿cómo me quedan 10 minutos? ¿Pero para qué me traen para acá si saben cómo me porto? Me quedan 20 lucas y es para los zapatos. Ay, ya me quedan 20 lucas y es para los zapatos. Vamos a los zapatos. ¿Y tú tendrás estos en 39 o 40? Sí, tengo. Vale 19 o 90, se te alcanzaría un poco. Hola, ¿cómo estás? Gerardo. ¿Son hermosos, Gerardo, tus zapatos? Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si usted me los podría dejar estos en cérvulos. O algo así, una tipuquita. No hay problema. ¿En serio? En tanto. Ya. Ya. No, 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 no. ¡Vacán!